Que te pedí que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser Hoy me mires tú, las estrellas y el sol, no soy un dios Así como soy, yo te entrego mi amor, no tengo más Pides, lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí, tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Hoy me mires tú, las estrellas y el sol, no soy un dios Así como soy, yo te entrego mi amor, no tengo más Pides, lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí, tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Pero que te pedí, pero que te pedí Pero que te pedí, pero que te pedí Pero que te pedí, pero que te pedí Pero que te pedí Pero que te pedí Pero que te pedí Pero que te pedí